Mmm, algo se está cocinando. ¡Qué bien huele! Mejor sabrá. En breve, en Soria. Bar Restaurante Duero. En Clínica Veterinaria Bimascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Con consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. En Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien, está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. En Pescadería Clara encontrarás la más amplia gama de productos Tupperware en Soria. Porque apostamos por el medio ambiente, por tu salud y por tu bolsillo. En Pescadería Clara ahorrarás llevándote tu compra en tus envases Tupperware libres de bisfenol. Recuerda, Pescadería Clara, jefa de grupo Tupperware en Soria. Teléfono 650-918777. Hazte un tatuaje y un piercing. Nada con tiburones. Piérdete. Y encuéntralo. Vete al espacio. Sigue sumando. Nuevo Seat Tarraco por 26.700 euros. Sigue sumando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora mismo solamente a la ciudadanía. Labores de desinfección, yo estoy viendo que ya se están realizando y por ahora nosotros esa misión no la tenemos encomendada. ¿Algo especial se encontró aquí en Solia al momento que llevan? Nada. Bueno, sorprendente cómo nos han recibido los diferentes cuerpos de seguridad y la población. O sea, no he visto que ningún tipo de síntoma sea diferente o que me lleve algún tipo de mecanismo diferente a lo que nos están recibiendo. O sea, nos reciben muy bien. O sea, insistir en el mensaje de tranquilidad, más bien un poco el ambiente que hay en Solia, ¿no? Claro, el ambiente en Solia es excepcional. Para que la gente esté tranquila y además no tienen muchos casos. Entonces lo que hay que hacer es mantenerse en casa y evitar que esa curva aumente. ¿Hoy solo, no? En principio la misión que tenemos es para hoy. No le puedo decir si van a permanecer más días, pero actualmente es hoy la misión que nos han encomendado. ¿Va a establecer algún hospital o alguna estructura de campaña? Lo he aclarado con otros medios de comunicación que nos han llamado vía telefónica y nosotros ahora mismo no tenemos esa información. Hay diferentes medios, el Ministerio de Defensa, que os puede comunicar respecto a ello. Pero yo querría decir que hay que tener cuidado con los face news, que pueden proporcionar una serie de información falsa y que toda la población esté un poquito más asustada, alterada. Porque la población lo recibe en sus casas y no ve lo que es realmente el ambiente. Entonces, tranquilidad y si hay algún tipo de esa información que sea requerida, el Ministerio de Defensa la proporcionará. Muchas gracias. Simplemente recordar que el Capitán Javier, perteneciente al ejército, viene a colaborar con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con la Policía Local. No hay ninguna alarma especial, la gente está colaborando, está cumpliendo con los deberes que establece el estado de alarma y la situación es de absoluta normalidad. Repito, normalidad completa. Gracias. 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 Gracias.